Gerardo Martínez dormía placidamente con sus dos hijos en la misma cama el pasado domingo 30 de julio. La tranquilidad del momento se interrumpió a eso de las 3 de la mañana cuando su primogénito de 11 años lo despertó y en medio de los gritos y el llanto le contó que estaba herido. Brinca y llora, dice papá me mataron, no me deje morir, no me deje morir. Entonces yo digo, mi hijo, venga, vamos, levántese, yo no, mi papá, los pierdo los cientos, no me deje morir. Cuenta Martínez que sin pensarlo dos veces, cargó a su hijo y salió a buscar ayuda. Fue allí donde se percató que a pocos metros de su vivienda, en el barrio Mis Esfuerzos, había un enfrentamiento de bandas delictivas. Abra puerta, está en enfrentamiento, pero a mí no me da miedo porque yo, mis hijos, no me dejaron morir. No me dejo miedo, yo por mis hijos, bueno, aquí me hago matar, aquí donde estoy, no me dejo valentía de cogerle la moto y llevar al hospital, miedo no sentí. El dolor de Gerardo se hizo más grande cuando llegó hasta el hospital San Francisco de Asís y no recibió la atención primaria porque no había insumos. Y corro para el hospital de San Francisco, está en paro, no abre la puerta, me dice que vaya para Cufanchocó, le dan los primeros auxilios, sí, pero no pueden hacer nada porque no tienen nada que hacerle. Me dice que vaya al clínica vía, que lo atienden en clínica vía, en clínica vía, dice que no hay sistema. Hay que preguntar qué pasó, que hay que un niño que una bala perdía, lo impactó. Bueno, ahí se levantan todos y lo atienden, miran dónde tiene la bala y le dan pase para San Francisco. Y cuando llegan para San Francisco, pues lo atienden, pero no le hacen nada porque está en paro. No tienen nada con qué trabajar y también, pues, me tengo que ocupar todo, pues, ¿qué sabe yo? Bueno, mi hijo está estable, de aquí para allá, ya para acá, es muy duro, es muy triste. Aunque el niño de 11 años se encuentra recibiendo atención en un hospital de tercer nivel, Gerardo Martínez teme que su hijo no vuelva a caminar. Pues la salud de mi hijo, pues, está estable, por ahora está estable, pero no aseguran que pueda caminar. Pues dicen que, pues, supuestamente puede quedar en válido, porque los pies, perdió la movilidad de los pies. Y estamos en espera, a ver, pues, si Dios haga un milagro. Este padre soltero asegura que la situación por la que atraviesa Quibdó es dolorosa y necesita un freno. Pues me duele Quibdó, para que los jóvenes de ahora no piensan en trabajar. Pues, y también, que mi hijo está durmiendo sin saber, bueno, sin saber la guerra que tienen los jóvenes ahora en día. Pues a mí me duele que estoy. Y me da muy triste. Me estaría porque, al menos, los presidentes toman el caso del asunto, la ley, pues, más. Estar más pendientes a los barrios, que tal, que esto aquí es muy duro, muy triste, ¿no? Está invivible el equipo. Sí, está muy duro. Pues, yo no me ha ido porque, de verdad, yo he nacido aquí, que estoy, me ha duro, dime para otra parte. Pues, uno no sabe qué le puede pasar a uno de otra parte. Pues, si no, el tipo mejor ha ido. Gerardo Martínez hace todos los trámites para que no solo su hijo de 11 años reciba el tratamiento que requiere y así poder recuperar la movilidad. También para su otro menor de 8 años, que desde que presenció el trágico episodio, su vida no es la misma. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias.